¡Suscríbete al canal! por el canal 160 de Total Play y el 79 de Easy Amigos, 10 de septiembre, día mundial en contra del suicidio muchos de ustedes me contestaron en redes sociales que el suicidio no es un grito desesperado de ayuda es una forma de terminar con la vida y así creer que se terminan los problemas pero en realidad esto va más allá algo que muchos expertos aseguran se debe tratar desde la infancia para evitar que en la adolescencia, que es cuando más se dan este tipo de trágicos accidentes o de más bien tragedias, dejémoslo así en tragedias simplemente evitarlas con una buena educación, atención en casa y saber identificar uno que otro comportamiento que no es el indicado o que no es normal irritabilidad, cambios de humor, ustedes lo saben ahí tenemos un pequeño video de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en donde hablan justamente de este tema importantísimo porque algunos especialistas aseguran que justamente es en la familia en donde este tipo de actitudes presuicidas se empiezan a detectar empiezan a notar procedimientos inusuales y es preciso aclarar que cada persona tiene su propia personalidad puede ser muy tímido, muy tranquilo, muy eufórico y no podernos dar cuenta de que esto está ocurriendo importante tema mis amigos México sufre mucho este tema en México los suicidios están a la alza y no vale la pena continuar con ellos así que ayúdennos a difundirlo porque así también hay que hacer conciencia ¿con qué comenzamos esta noche? vámonos directito y si descalas a lo que ocurre en la mañanera porque claro mis amigos en la mañanera ocurren cosas interesantes que marcan la agenda diaria en las noticias y vamos a empezar con unas noticias que son un poco buenas y unas que no tanto vámonos con las buenas porque claro que hay buenas noticias el Banco del Bienestar mis amigos el Banco del Bienestar es esta institución que va a sustituir a Bansefi o lo que era Bansefi y Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera nos dio a entender que efectivamente pues este banco que sustituye al Bansefi va a tener varias sedes más de 13 mil tenemos entendido en ubicaciones estratégicas para que las personas puedan ir por sus por sus programas señores por sus programas sociales un recurso al que Andrés Manuel López Obrador le está destinando gran parte de su gobierno veamos lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en la mañana Es fundamental lo del Banco del Bienestar para no utilizar efectivo porque se evita la corrupción en primer lugar y se evita que haya asaltos robos y por eso el plan que se tiene es tener 13 mil sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas para tener una idea actualmente toda la banca nacional tiene alrededor de mil cien sucursales importante tema mis amigos acuérdense que si hay algo que nosotros sabemos básicamente aquí en México es que los robos los secuestros y sobre todo los asaltos están a la orden del día y gran parte de los operadores de lo que es el Banco del Bienestar o será el Banco del Bienestar pues ya han sido asaltados sí así como lo escuchan estas personas que están haciéndole llegar a los adultos mayores o a las personas con discapacidad sus apoyos en lo que el Banco del Bienestar tiene sucursales pues han sido asaltados señores así como lo escuchan lamentablemente en México no solo el gobierno tiene responsabilidad también los ciudadanos y el camino fácil es una tentación por la que se han dejado seducir varios de nuestros mexicanos esta situación derivó a que Andrés Manuel López Obrador dijera que estas 13 mil sucursales del Banco del Bienestar van a estar ubicadas en puntos estratégicos que van a evitar que sean pues llamémosle puntos de asalto así vamos a nombrar puntos de asalto pero también dijo que van a ser accesibles a esos lugares en donde antes las personas pues no tenían ni siquiera institución bancaria entonces hablamos de municipios rezagados que se quedaron en el olvido de otras administraciones Andrés Manuel dice que aproximadamente le calcula como en unos 6 meses más ya estarán las primeras sucursales del Banco del Bienestar funcionando actualmente ya compraron los cajeros están todo en trámite y el dinero está asegurado entonces aquí es algo importante que pese a que algunos operadores del Banco del Bienestar que le están haciendo llegar a algunos de los beneficiarios de los distintos programas sociales sus apoyos han sido asaltados pues en realidad los montos y la lana el dinero como muchos le decimos pues ya está asegurado y estos se transportan a través de pues especialistas en el transporte habrá que preguntarle ¿saben a quién? a Rosario Robles y usan ¿cuál es el mejor tipo de transporte para mover la lana? digo con eso de que se llevaron muchos billetes en efectivo valdría la pena uno a esas alturas ya quiere pedir consejos a los especialistas en robo para ver cuáles han sido los mecanismos que hoy se utilizan para mover la lana si han sido tan seguros y hasta apenas nosotros estamos viendo dónde está el recurso porque es lo último que sabemos en este momento dónde está la lana que se han robado pues vale la pena que les pidamos consejos para ahora asegurarlo o sea ahora aplicarlo para el bien cuando antes se aplicaba para el mal ¿usted qué dice? ¿sí o no? hablando también de la conferencia de prensa en la mañana Andrés Manuel López Obrador habló de los programas sociales como bien les digo programas sociales que representan gran parte de la inversión que Andrés Manuel está haciendo en su gobierno uno de estos es el programa a los adultos mayores la pensión para los adultos mayores una pensión que ya alcanza más de 8.3 millones de beneficiados Andrés Manuel informó que la meta al menos en este año es la cobertura para la pensión de adultos mayores para 8.592.492 beneficiarios en Palacio Nacional Andrés Manuel asegura que con estos apoyos se busca que este sector de población viva con holgura los últimos años de su larga vida acuérdense que el monto para el pago de las pensiones para adultos mayores pasó de 39.000 millones a 120.000 millones María Luisa Alvores que es la secretaria del Bienestar informó sobre esta cifra pero más allá a la que le destinaron la palabra para hablar justamente de las pensiones a los adultos mayores es a Claudia Sheinbaum la jefa de la Ciudad de México y usted preguntará ¿por qué? porque justo fue en la Ciudad de México con el gobierno de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno cuando se implementó por primera vez esta pensión para los adultos mayores y posteriormente se empezó a aplicar a lo largo y ancho de la República Mexicana así que vale la pena que pongamos un poco de atención a lo que nos dice Claudia Sheinbaum y luego le analizamos porque claro aquí tengo varias dudas que me hacen llegar sobre de verdad están llegando estos apoyos veamos haber recibido su apoyo en una tarjeta que era un vale en realidad para comprar en distintas tiendas comerciales en distintas tiendas de autoservicio se pasó a una tarjeta bancaria y en abril particularmente la forma de hacer la transferencia fue muy diversa a la hora de pasar del gobierno de la ciudad al gobierno federal cerca de 814 mil recibieron desde abril que son eran casi 200 mil adicionales de los que estaban recibiendo previamente sin embargo no era un solo método de pago sino que era tarjeta de bienestar que se había repartido en los primeros tres meses más cerca de 15 formas distintas de depósitos en su cuenta del IMSS en su cuenta del Issste o en la tarjeta que tenían de un banco o en la tarjeta que tenían de otro banco etcétera etcétera ahí lo tienen pero a ver hay comentarios como el que hace Humberto Valdés en donde hace algo una pregunta muy interesante y dice ok el programa si apoya a los adultos mayores pero falta mucha organización los adultos mayores están haciendo fila si una persona le pagaron los meses de enero a abril y no tiene ninguna pensión ahora a los primeros días de octubre tiene que esperar para que le paguen lo de mayo a agosto así cada dos o tres meses una tarjeta de débito y con ello cobrar dinero en algún banco porque aparte tienen que haber telégrafos en donde les pagan en efectivo y volver a lo mismo tener a los adultos en la oficina algunos pueden hasta tener alguna discapacidad o no estar en condiciones para estar haciendo filas entonces eso es lo que nos dice por ejemplo Humberto Valdés acuérdense que Andrés Manuel dijo hay muchos que lo están recibiendo a través de órdenes de pago van al cajero en Banco Azteca y recogen la lana hay algunos que ya tienen el dinero a través de unas tarjetitas de débito pero y los demás los que tienen que ir todavía al Banco del Bienestar o bueno a la Secretaría del Bienestar ¿qué hubo? ¿qué hay de los operadores que están yendo a dar la lana? pero si se acuerdan que la semana pasada hablábamos de algunos operadores del bienestar que estaban robándole a los viejitos ¿no? que se hacían pasar bueno son falsos operadores que se hacían pasar para sacarles los datos personales y entonces ellos cobrar la lana ¿no? y de los que son de verdad operadores que se quieren pasar de lanza que lo que están haciendo es clavarse la lana de los viejitos ¿qué hay de esos operadores de la Secretaría del Bienestar? ahí es en donde debemos de preguntarle a María Luisa Alvarez que hubo la Secretaría va a haber una depuración de esos operadores que no están haciendo bien la chamba hay algún tipo de examen de control para ser operadores y van a manejar recursos no podemos nada más creer que son buenas personas e irnos con esa finta vale la pena que empecemos a profesionalizar a las personas que van a estar trabajando en las dependencias gubernamentales porque ya estamos hartos de verdad hartos de tanto saqueo de tanto robo de tanta mentira y de tanto abuso por parte de las personas que trabajan en las distintas dependencias federales que no tienen que ver con los secretarios o con altos mandos no hablamos de los oficinistas de los operadores de las personas que están operando los programas abajo en campo muchos de ellos son muy buenas personas no me queda duda pero también hay uno que otro que nos está dando mucho pero mucho de que hablar vaya María Luisa Alvarez Secretaría del Bienestar que yo voy con eso no podemos demeritar un programa tan noble porque hay uno que otro operador que en vez de estar haciendo su chamba se quiere pasar de listo y más con nuestros adultos mayores que como bien dice Andrés Manuel López Obrador han tenido una larga vida y ya merecen vivir con holgura ahora hablando de otro programa federal porque claro que sí hay otro Jóvenes Construyendo el Futuro uno de los programas también más ambiciosos en esta administración de la cuarta transformación está en un bache y les voy a explicar qué bache Jóvenes Construyendo el Futuro se queda sin el 35.9% de su presupuesto señores así es no es el único programa en al menos 12 programas sociales que atienden desde adultos hasta discapacitados jóvenes madres padres el gobierno federal prevé destinar 283 mil 239 millones de pesos pero hay algunos que van a ver una caída justamente como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida aquí en vez de tener un incremento lo están regulando la secretaria Luisa María Alcalde informó que habían cumplido la meta de 2019 de vincular a un millón de jóvenes aprendices en centros de trabajo a quienes se le están dando 3.600 pesos mensuales no obstante el programa ha recibido críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil que piden que se desarrollen reglas de operación y mecanismos de evaluación mexicanos contra la corrupción ya saben siempre tan conveniente y tan altruista Claudio X González documentó irregularidades en el padrón y es que el problema es que si hay una que otra irregularidad que no depende de la secretaría pero que sirve para hacer una depuración y continuar con este tema y además de esto vale la pena que la misma secretaría ponga ojo en los becarios ¿qué pasa acá? hay becarios que todavía no están recibiendo el apoyo becarios que entraron en tiempo y forma que fueron aceptados que están dentro de la primera etapa antes de que anunciaran que se cerraba esta primera etapa porque ya habían alcanzado la primera meta estos jóvenes muchos de ellos pues no se les informó o no leyeron bien o no estaban tan claras las reglas de operación fueron fueron al banco fueron a sacar su tarjeta a ver dónde se les podía depositar bla 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 y es la fecha en la que ya pasaron pónganle tres meses de que están inscritos en el programa y no han recibido su primer pago esto es real hay jóvenes a los que ya se les empezó a detener el pago muchos de ellos comenzaron a protestar y esto es muy cierto hay imágenes que van a ver ustedes en pantalla en donde pues ellos están protestando porque no están cayendo todos los pagos ¿qué más pasó? que algunas empresas se quisieron pasar de vivas y empezaron a pedirle moche al becario tal como lo escuchan empresas que querían pasarse de vivas contrataban a estos becarios o los inscribían al programa y acto seguido les pedían una comisión por dejarlos trabajar en su empresa ¡ah! que chulo que bonito que bello que precioso que bonito México ¿no? México lleno de empresarios ¿cómo podemos llamarle? empresarios abusivos dejémoslo así para no para no decir malas palabras al aire además otras empresas mis amigos empresas que son empresas fantasma que buscaban meter a los becarios y pues al parte eran becarios a modo becarios que no iban a ir a trabajar pero ellos bien que no van a cobrar la lana otro esquema de desvíos y es acá en donde muchas organizaciones de la sociedad civil tal vez dejemos un poco afuera mexicanos contra la corrupción pero organizaciones de la sociedad civil los mismos becarios y empresarios se han unido para decir ok está bien el programa no sumamos pero hay que tener mejores controles también para que las personas que están trabajando de verdad que se lo merecen y que tienen ganas que llegan puntuales jóvenes becarios que le están poniendo o sea que de verdad quieren ganar y que quieren aprender pues que sigan jóvenes que no van para afuera empresas que no están funcionando empresas que no están enseñando empresas que están haciendo tranzas van para afuera las sancionamos y además las investigamos empresas y empresarios que se quieren pasar de lanza los investigamos pero de allá afuera mis amigos no podemos dejar de lado que no es un mal programa es un programa que retomó a esa juventud que otras administraciones solo veían como semillero en universidades universidades que además fueron parte de la estafa maestra universidades en donde bueno quiero simplemente recordarles están los grupos por riles universidades que muchas veces solo sirven para tener un semillero de grilla un semillero de jóvenes a los cuales sus esperanzas ilusiones y sueños que son arrebatadas y para caso práctico los 43 de Ayotzinapa ahora vamos con otras noticias que no son tan agradables porque bueno que noticia podría ser agradable en la era en donde todos y cada uno de nosotros estamos literalmente abriendo las cloacas de las porquerías que hacían en las administraciones pasadas y es que en este tenor uno de los periodistas que había sido tendencia porque bien pagado porque estaba siempre en todos lados porque bien influyente porque bueno usted puede decir como quiera hoy por hoy que ya no tiene correas que ya no tiene grilletes hoy por hoy que se siente libre como Elsa hoy por hoy que canta libre soy libre soy se siente tan libre tan libre y es que bueno que bonita libertad de expresión aquí es donde hacemos un ejercicio de que bonita libertad de expresión ahora el himno de los periodistas libres va a ser libre soy libre soy ahí los van a ver haciendo castillos de hielo bueno el asunto mis amigos es que siendo bien honestos Carlos Robert de Mola en su libertad pleno uso de sus libertades de expresión hizo una investigación bueno no le dio eco una investigación de una periodista que trabaja con él sobre Manuel Bartlett importante investigación en donde habla de propiedades de las que se hizo Manuel Bartlett que no declaró en su declaración patrimonial misma que está obligado a entregar por ser parte de por ser funcionario público director de la CFE y lejos de que ahora Carlos Robert de Mola de verdad se quiera poner a hacer castillos de hielo porque chance y le cortan la luz ¿no? digo no sé no sé uno que conoce a Manuel Bartlett sabe que le podrían cortar la luz un día de estos a Carlos Robert de Mola y que tendría que ponerse a cantar Libre Soy desde un cerro pues este en realidad mis amigos lo que a todos nosotros nos preocupa es que la información con la que hoy en día estamos trabajando no nos deja ver lo que hay detrás Carlos Robert de Mola publicó un video ya saben en su cuenta de Instagram muy libre él muy libre y revolucionario publica en su cuenta de Instagram un video en donde ya saben cómo es ironiza y como nosotros nos reímos de él pues hay que ser parejos hay que ser equitativos ironiza con Andrés Manuel López Obrador vamos a verlo yo cada que escucho hablar al presidente López Obrador de cómo ha combatido la corrupción le empiezo a creer pero luego me acuerdo de Barclay y pues ya se me quita yo cada que escucho bueno ese es Lorenz de Mola desde su próximo castillo en un cerro en el cerro del Tepeyac seguramente porque no estamos en Noruega para que cante libres hoy pero bueno en el cerro del Tepeyac Carlos Lorenz de Mola cantando su investigación en contra de Manuel Bartlett logró que Xochir Galvez presentara una denuncia para investigar al titular de la CFE acuérdense mis amigos que ya con esta denuncia que presenta Xochir Galvez oficialmente la función pública abre una investigación sobre los bienes de Manuel Bartlett pero no es la primera ya existía una denuncia anónima previa a la de Xochir Galvez se abre este expediente en respuesta a una denuncia anónima sobre la declaración patrimonial y de intereses del director de la Comisión Federal de electricidad la Secretaría de la Función Pública informa sobre esta apertura del expediente esto ocurre después de que Loret de Mola alias Elsa de Frozen Libres Hoy hace esta investigación y como bien les digo ¿por qué podría poner en riesgo toda su carrera Loret de Mola? simple y sencillo ¿cuáles son los fundamentos en los que se basa la información que obtiene? hablamos de Manuel Bartlett mis amigos ex gobernador del Estado de Puebla eterno funcionario público ¿no? eterno abogado que seguramente tiene despachos jurídicos por diestra y siniestra que ha amasado una fortuna desde hace varios años ojo con lo que les estoy diciendo si les voy a ser enteramente sincera ¿no? aquí a producción a todo el equipo ¿no? en realidad a mí se me hace raro que Manuel Bartlett nada más tenga esa lana o sea podrían encontrar darle más si estamos hablando de Manuel Bartlett uno de los personajes que vivió la era dorada de la política mexicana en donde robar no era delito era tradición hablamos de Manuel Bartlett en donde ocupó varios cargos públicos y no lo hacemos para señalarlo pero hay que ser realistas Manuel Bartlett ocupó cargos políticos por toda su vida además es abogado seguramente tiene un despacho de abogados no lo justifico pero se están yendo en contra del director de la Comisión Federal de Electricidad yo aquí pregunto ¿quién presenta un claro conflicto de intereses? ¿Loret de Mola o Manuel Bartlett? primero fue Olga Sánchez Cordero luego fue Jiménez Espriú y luego hablamos de Manuel Bartlett ¿también le están viendo contra quién se están metiendo? no es que no se puedan meter adelante aplaudo que la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval dejara de justificarlo para abrir una investigación y que salga lo que tenga que salir lo aplaudo porque como bien les digo el ejercicio que hace el orden de Mola de ser libre y no tener censura es un ejercicio de la claridad y la transparencia con lo que opera actualmente el gobierno de puedes decir lo que quieras pero ojo atente porque quizás lo que encuentres no te va a gustar porque quizás lo que encuentres no es lo que estás buscando porque quizás lo que vamos a encontrar no te va a beneficiar como buscas actualmente estamos viendo que a los personajes a los que han presionado con sus bienes son personajes que han ocupado cargos públicos muy importantes a lo largo de su carrera mis amigos Olga Sánchez Cordero la primera mujer ministra y se las dejo y hablamos de un departamento en Houston luego Jiménez Espriu uno de los primeros constructores tiene grandes constructoras hablamos de personajes que conocíamos como los dinosaurios de la política pero lamentablemente ¿quién quería que ocupara el cargo? Alejandro Moreno Cárdenas esa es la nueva sangre política que tenemos que pregona nuestro país la nueva sangre política que de política no sabe mucho en realidad que no sabe operar Manuel Bartlett lo mandan a un puesto estratégico que es la Comisión Federal de Electricidad ahora pónganse a depurar la CFE no les quiero recordar pero la neta lo voy a hacer sobre lo que ocurrió en la administración pasada con el antiguo director de la CFE y es un caso que nosotros sacamos hace un año era justamente de las instalaciones que ponen la CFE y de que un joven había sufrido quemaduras extremas porque los técnicos de la CFE habían mal puesto una instalación estaba el joven en su balcón sin querer toca uno de estos cables y se electrocuta casi o sea casi se muere no murió de suerte los padres de este joven ponen una denuncia en contra de este cable claramente estaba mal puesto la CFE no hizo nada no hizo absolutamente nada hablamos de una Comisión Federal de Electricidad en donde ese accidente lo pasaron por a lo largo y ancho no les importó en lo más mínimo pero que hay de los recibos excesivos de luz que nos hacían pagar que hay de la reforma ¿cuál fue la reforma esta energética? la reforma energética de Enrique Peña Nieto en donde nos prometieron que se iba a bajar el costo del gas de la luz de la gasolina y el primer mes decíamos ah no que padre funcionó y hasta sacaron los spots famosísimos porque aparte nos costaron una la nota y luego ¿qué pasó? órale te la dejo caer sin vaselina así fue y no me van a dejar mentirme ustedes ni nadie mis amigos porque así pasó nos dejaron un recibo de luz muy bonito muy chulo y muy precioso y acto seguido nos dejan caer al siguiente bimestre un recibo de luz que dice Dios padre avísame o sea que avísenme y después nos enteramos por Pedro Joaquín que la reforma energética nunca estuvo destinada a que ahorita nos bajaran los energéticos como en treinta y tantos años ¿no? pero ahorita no ahorita como para qué no lo necesitamos México bien rico hablamos de Manuel Bartlett que lo colocaron en uno de los puestos más estratégicos para depurar el gobierno para depurar las cochinadas que ocurrían ahí se las dejo nada más de tarea y para cerrar ¿no? tampoco podemos decir que la 4T es miel sobre hojuelas porque se hizo virar un escándalo que ahora según Martí Batres son fake news en donde según esta investigación pues don Martí Batres dejó a unos cuantos recomendados en el Senado unos 66 nada más tantito 66 recomendados en el Senado que cobran una nómina de 4.2 millones de pesos como de que no y la austeridad bien gracias nosotros nos encanta la austeridad que hoy pregonan algunos senadores según Martí Batres esta información es una falsedad quienes trabajaron con él en la mesa directiva ya renunciaron y de la estructura la gran mayoría fue designada antes de él por acuerdos de Emilio Gamboa y Ricardo Monreal o sea el pleito sigue el pleito entre Martí Batres continúa esta nota que yo les digo la public excelsior en donde se asegura que elaboran como asesores en materia legislativa o en servicios administrativos 15 de ellos no acreditaron el nivel de estudios solo 24 tienen licenciatura y 10 tienen maestría es una cifra que contrasta con la nómina de 3.3 millones de pesos brutos mensuales para 41 calderonistas que tuvo a su cargo Ernesto Cordero entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 como presidente de la mesa directiva y coordinador de los panistas amigos de Martí Batres ganan 50.9 millones de pesos los cercanos que contrató en su pasado de la presidencia del Senado perciben hasta 148 mil pesos brutos al mes y sale Martí Batres acto seguido a decir que son fake news y le avienta la bolita a Emilio Gamboa y a Ricardo Monreal esta es una historia que definitivamente va a seguir dando de que hablar porque la hay que investigar hay que investigar hay que acordarnos mis amigos que Martí Batres presionó a J.Cole para que intentaran sacar a la actual presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores mediante un recurso que no era legal que era meter al partido político entonces aquí la pregunta es quién es el ilegal el que ya sabemos que tenemos pruebas básicamente al que regañó el presidente por quererse aferrar a la presidencia de la mesa directiva del Senado o el que dijo ahí dejo yo ahí se las dejo así opera el partido yo me voy se las dejo de tarea porque seguramente esto seguirá siendo una noticiota yo soy Bebe Yamel y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 7 no es cierto a las 9 de la noche por aquí en la neta noticias para decir la neta que no peca pero si incomoda bastante y en acústica televisión en el 160 de Total Play y en el 79 de Easy a las 4 y media de la tarde nos vemos en vivo en nuestro canal de Youtube suscríbanse manitas arriba comentarios aquí abajo y compartan esto con el fifilista al que menos confianza le tengan porque hay que desfifilizar a la nación yo soy Bebe Yamel nos vemos mañana adiós chau chau